La Biblioteca Singerlín Salvador Cabré fue el escenario para la presentación de la película y el libro La Estrella, ambas obras ambientadas en Santa Coloma. La autora de la novela es Belén Carmona, una escritora colomense que relata en su libro las vivencias de una joven de barrio en busca de su propia felicidad. La adaptación cinematográfica corre a cargo de otro colomense, Alberto Aranda, y el equipo de reparto aún se encuentra estas semanas rodando escenas en distintas localizaciones de Santa Coloma, especialmente en el barrio de Las Uliveras. La alcaldesa, Nuria Parlón, destacó la fuerza de la ciudad para emprender proyectos como este. Nos podemos felicitar todos porque aunque el éxito sea tanto de Belén como de Alberto, como de los actores, como de la productora, este es un éxito compartido de ciudad. Muchos sueños, muchos esfuerzos que hacen que todos y todas podamos seguir adelante, que podamos disfrutar de la magnífica película, del libro de Belén y de muchos otros sueños compartidos que forman parte de nuestra identidad Santa Coloma. El acto contó también con algunos de los protagonistas del film, como Ingrid Rubio, Marc Lothet o Carmen Machi. El guión de la película ha sido escrito mano a mano entre Alberto Aranda y Belén Carmona. Creemos que realmente la buena estrella nos ha acompañado para poder hacer posible también un sueño más que ni mis mejores sueños hubiese imaginado nunca, que era la película basada en la estrella de Santaco, que es una estrella que es melliza de la novela, puesto que cada una baila su propia coreografía y brilla con luz propia. Después de la presentación llegó el turno para la firma de autógrafos y las fotos con los protagonistas. Se espera el estreno de la película a mediados del año 2012.